La joven señora Rita Felicia Miranda Romero jamás se imaginó que 11 días después de haber dado a luz a su segunda hija en el hospital Escuela Asunción de Juigalpa, se enfrentaría a un proceso para definir si la bebé que trajo al mundo el 20 de octubre del año en curso era de ella, porque ahora es reclamada por una mujer que es originaria supuestamente de la libertad. Allí en el hospital había surgido pues eso, un enredo con una mamá que estaba haciéndole problemas, que su bebé se le habían dado cambiada, dijo ella aquí, que en el ultrasonido dice que le salía hermosa y grande. Yo estoy segura que es mi hija porque desde que me la sacaron yo la vi que es ella y tiene parecimiento a la familia pues. Los familiares de Rita Felicia están seguros que esa niña es la de ella y que la prueba de ADN lo confirmará. Para nosotros no hay ninguna desconfianza, no sé los demás, pero para mí la niña es hija de ella, y ella es mi nietecita porque ella es. Claro que la hija va positiva porque es hija de ella, no creo que vaya a salir otra, pues a través la, la, positivo de la sangre, porque si es la hija de ella tiene que salir. Asegura la joven señora originaria de la comarca Ato Grande, jurisdicción de Juigalpa, que aunque los resultados salgan negativos, no entregará a la bebé porque exigirá una prueba independiente. No, solo que ellos me vengan a decir, no, tiene que someter al papá a una prueba. Para así estar bien segura yo, porque no, no sé, la doctora aquí vino diciéndome una cosa, y allá yo me doy cuenta que dicen que es otra cosa, porque ella aquí me dijo que eran a cinco madres que iban a llevar a hacerle esa prueba, y yo me doy cuenta ahora que resulta que solo a mí y a la otra mamá es. Hasta el momento ninguna autoridad del Ministerio de Salud se ha pronunciado sobre este caso, les informó Marvin Antonio Miranda y Bonilla.